Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Mileno Televisión, el alcalde electo de Venustiano Carranza, la alcaldía de Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Él prácticamente es el único de los candidatos del PRD que ganó en esta delegación, en esta autora ciudad gobernada por el PRD. Ahora pues solo queda una delegación, una alcaldía que se llaman ahora y nos acompaña esta noche. Bienvenido Julio César Moreno. Gracias Héctor, atento de todo. ¿Qué se siente ser el único de los PRD que sobrevivió a la ola de Morena en la elección de Julio? Pues mire estoy muy contento porque la verdad es que además de ser por ahí dicen la isla amarilla en esta ciudad, más bien estamos muy orgullosos de que la ciudadanía reconoce el gran trabajo que hemos hecho durante casi 15 años. Yo ya goberné esta demarcación en el año 2006 al 2009 como jefe delegacional, dimos buenos resultados y la gente pues nos refrendó su voto, nos refrendó su confianza, pese a que votaron pues para el presidente de la república por otro partido, para la alcaldía dieron el voto de confianza por un servidor casi 130 mil personas. Pues qué bueno y ya se han reunido con la jefa de gobierno electa, que los ha convocado. No, aún no nos ha convocado, bueno en lo particular, aún no nos ha convocado, no sé, tengo conocimiento que a varios de los alcaldes electos o la mayoría no hemos sido convocados, estaremos atentos porque también ya pasaron las elecciones, ya pasó la época de estar en la campaña. Confrontados. Es decir, demos de la vuelta a la página, la gente quiere resultados y eso estamos. O sea, no hay ningún temor a que haya represalias electorales o un trato diferenciado en perjuicio de Venezuela o que avanza. Yo estoy seguro que la doctora va a poner altura de miras en ese sentido, porque todos tenemos un objetivo en común, darle resultados a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de dimes, diretes, peleas entre partidos políticos, esto ya pasó. Orgullosamente soy perredista, pero con todo gusto quiero trabajar de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México. Se trata de políticas públicas, ¿no? Así es, políticas públicas. En beneficio de más de, ¿qué? ¿600 mil habitantes? Sí, sí, es 450 mil habitantes aproximadamente. Ahora, Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a la austeridad, que es un poco la tónica del nuevo gobierno a nivel federal y a nivel local. ¿Van a ustedes a seguir esa misma política en Venustiano Carranza? Así es, así es. Seguramente así va a ser. De hecho, así ha sido. Y vamos a tener que ocupar el... que el gasto público se va a haber reflejado en beneficio de la ciudadanía, de las 80 colonias, de... en verdad, que la gente lo vea. Eso lo vamos a llevar acá. Alcalde, electo Venustiano Carranza es una de las delegaciones centrales de la capital, situado un poco al oriente, colinda con el Estado de México, pero también, pues, con el corazón de esta metrópoli. Y tiene, además, como, pues, inquilinos ahí, a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el aeropuerto, los mercados... El Palacio de Justicia Federal. No, son ustedes, pues, una parte neurálgica de esta ciudad. ¿Cuál es la política con la que van a arrancar? ¿Cuál es el principal problema que van a atender? El principal problema, que seguramente lo compartimos en las 16 alcaldías, y en la ciudad, en el país, es la inseguridad. El combate a la inseguridad, la prevención al delito. Ahorita tuve el honor también de ser constituyente, y en la Constitución está plasmada ya varias facultades que tenemos. Sobre todo, al menos los jefes delegacionales al día de hoy, parecía que ya nada más podían podar árboles y tapar baches. Entonces, no, no, ya hoy la Constitución nos da más grandes facultades. Entre ellas es, al menos vamos a poder otorgar el aval para los mandos policíacos, para el jefe de sector, o también pedir su remoción. En mi primer 100 días de gobierno, yo lo que voy a hacer es, si algún mando policíaco no está dando resultados, lo pongo a consulta ciudadana para pedir su remoción, por supuesto, ante la instancia correspondiente. Lo que queremos es trabajar todos de manera coordinada, porque la inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles, de esta ciudad, de este país, de toda la región. Y además de seguridad, ¿por dónde van los principales proyectos de esta gestión? Sí, aquí igual tenemos otra cuestión que mucho lo comenté en campaña. Melusiano Carranza, como seguramente en otras demarcaciones, llueve y nos inundamos. No hay agua y estamos pidiendo abastecimiento por medio de pipas, o tandeo de pipas. Entonces, vamos a terminar con esta situación. Se están ya construyendo desde la administración pasada varios pozos de extracción de agua. Unos de ellos ya los pondremos en marcha en mi administración, que es uno que va a abastecer a toda la colonia, a las colonias gigantescas, que tienen más de 55 mil habitantes, que son las Moctezumas Primera y Segunda Sección, son pozos de extracción de agua. Uno está en el Camillón de Islas Igual, otro está en la colonia federal, que va a ser para la Jardín Balbuena y colonias como la Pensador Mexicano. En esta gestión les va a tocar la mudanza del aeropuerto. ¿Van a participar, quieren participar en las discusiones sobre qué va a ocurrir con esa enorme cantidad de terrenos que quedarán para otro uso después de la migración del aeropuerto? Así es, habrá muchas discusiones seguramente, aunque yo priorizaría que esa discusión va a tardar todavía dentro de tres años, hay grandes proyectos, se decían que si unos quieren una universidad, muchas cosas, pero bueno, no creo que el aeropuerto se vaya y diga aquí están las grandes hectáreas, son para el gobierno de la ciudad, son para la alcaldía, eso va a ser un gran litigio. Yo creo que mejor ahorita aprovechemos al aeropuerto para que nos aporte fuentes de empleo. Tenemos al aeropuerto y no da fuentes de empleo para la gente de la Venustiano Carranza, es decir, andan contratando gente del Estado de México, de Nesa, de Texcoco, para que trabajen en Venustiano Carranza en el aeropuerto. Tenemos al Congreso de la Unión igual, que no da empleos a los vecinos de Venustiano Carranza. El empleo es la tercera gran prioridad que tenemos, fuentes de empleo. Pues enhorabuena por los habitantes de Venustiano Carranza, mucha suerte y que sea la primera de varias aquí a lo largo de esta gestión. Así es Héctor, y decirles a la gente de Venustiano Carranza que en verdad queremos, Julio César Moreno tiene la experiencia para que vuelvan a tener la seguridad en sus calles, en sus casas. Gracias alcalde electo. Gracias Héctor. Gracias. 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 Gracias.